¡Ni nada de vos! ¡Ni nada de vos! ¡Las chicas volantes! ¡Con la samana de la terriba! ¡Cuando nos sale el campeón! ¡Ni una serta masiva! ¡Cosotros de los campeones! ¡Aquí todos los locales! ¡Aquí todos los campeones! ¡Aquí todos los campeones! ¡Ni nada de vos! ¡Las chicas volantes! ¡Con la samana de la terriba! ¡Cuando nos sale el campeón! ¡Cuando nos sale el campeón! ¡Cosotros de los campeones! ¡Cosotros de los campeones! ¡Viva la ciudad! 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 ¡